... Buenas tardes, gracias por este espacio. Una vez más estamos para presentar no solo nuestras propuestas, sino en este espacio de Juntos por el Cambio, en donde estamos en una etapa de análisis y de evaluación luego de los resultados de agosto, en donde queremos agradecer profundamente el acompañamiento que tuvimos de parte de ustedes. Mi nombre es Viviana Monla, soy segunda candidata a concejal por el Frente Juntos por el Cambio. Hablaba hace un momento de evaluación, hablaba de análisis, hablaba de propuesta. Cuando me refiero a esto, desde el ámbito de salud, nuestra propuesta es tener un sistema informático en red de salud y tenemos desarrollada cada una de estas propuestas, no solo en la localidad de Salto, sino también en las localidades que pertenecen al partido. No estamos hablando de una foto frente a una computadora en donde nos quieren hacer creer que eso, el distrito y el municipio, está informatizado. Cuando hablamos de planificación urbana, nuestra propuesta hablamos de llegar a cubrir las necesidades de los barrios, de las localidades, y no hablamos de una cuadra de asfalto en Arroyo Dulce y mucho menos de cuadras de asfalto 20 días antes de las PAS. Cuando hablamos también de seguridad, no hablamos de una campaña solamente en épocas de elecciones, estamos hablando de una planificación, de una proyección, de un trabajo ordenado. No estamos hablando de la campaña del miedo, no, no, mucho lejos. Estamos hablando de trabajar, de asumir las responsabilidades. De cada una de estas propuestas fueron en respuesta a aquellas necesidades que ustedes nos plantearon cuando nos acercamos con nuestro espacio. Lo hemos escuchado y este fue nuestro trabajo. Lo que vemos en este espacio y escuchamos, y hemos escuchado en agosto y estamos escuchando desde la oposición que si somos mayoría lo vamos a hacer. Pregunto, ¿no tuvieron el tiempo suficiente para dar respuesta? ¿Qué te garantiza ahora que lo hagan? Necesitamos un Estado y un gobierno municipal que atienda verdaderamente a las necesidades. Y cuando hablan de alimentación y de cantidad, estuve escuchando de cantidad de chicos que atienden en los comedores barriales, te pregunto, una caja de mercadería, dos colchones y cuatro chapas, solamente en épocas electorales. ¿Eso es dar respuesta? La verdad, para nosotros no. Y por eso trabajamos y desarrollamos cada una de nuestras propuestas que ahora Santiago va a profundizar. Queremos poner fin al olvido de los barrios. Queremos solucionar el tema de las zanjas y el agua servida que tienen los vecinos enfrente. Queremos tener un plan de un futuro entubamiento de cada una de esas zanjas. Queremos mejorar también la atención en cada una de las salas. Y si es necesario, construir nuevas donde sea también necesaria. Si hablamos de olvido, también tenemos las localidades. Nos parece que es momento de que las localidades cuenten con un médico en forma permanente. Las localidades también merecen la misma atención que tienen los ciudadanos de las ciudades altos. Queremos también acercar y facilitar los trámites municipales. Y reafirmar y poder girar una partida de presupuesto más grande para poder satisfacer las necesidades de los vecinos y trabajar para el bien común de ellos. Voy a pasar a hablar de la red vial. Yo le pregunto al productor agropecuario si usted sabe cuánto recauda la tasa. Yo les voy a decir que esa tasa recauda entre 40 y 50 millones. Y yo le pregunto si usted lo ve reflejado en el mantenimiento de los caminos. Yo les quiero decir de ser gestión que vamos a hacer una reparación integral de esos caminos y poner un proyecto ambicioso de renovación de maquinaria sin mantenimiento. Por eso le pedimos al ciudadano de Salto que nos acompañe con su voto. Con él vamos a poder llevar todos estos proyectos adelante. Creo que Salto necesita una renovación política y nosotros las representamos. Mi nombre es Daniel Bonjor. Soy militante del Partido Obrero. Integro el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad junto con otras organizaciones políticas de izquierda. Y en el orden distrital la lista lleva a Juan y López como candidato a intendente y a mí como candidato a primer concejal. Fundamentalmente nos hemos destacado como un frente programático y de lucha de la clase trabajadora y como una nueva perspectiva obrera y socialista. Esto es en términos políticos, digamos, esta perspectiva la hemos ido plasmando con luchas junto a los trabajadores, uniendo acciones en común. Es una tarea política inmensa, digamos, que de alguna manera nos permite encontrarnos con los trabajadores y con las trabajadoras en los lugares de trabajo, con los docentes en la puerta de los establecimientos. Y bueno, es una lucha que queremos vincular y unir acciones para poder desarrollar nuestras propuestas. Haciendo un balance meramente electoral y si ponemos en un plano comparativo las elecciones de las pasos del 2015 y las elecciones de las pasos del 2019 que fueron elecciones generales, el Partido Obrero ha crecido enormemente, digamos, en términos electorales. Podemos decir que hemos pasado de los 500 votos a los 900 votos y hemos tenido un crecimiento del 80%. Pero yo creo que el mayor crecimiento ha sido político. Hemos desarrollado nuestros círculos políticos, hemos desarrollado nuestros círculos culturales y estamos tendiendo acciones de manera de poder conformar un gran partido que promueva la idea, digamos, de unir, lo que decía anteriormente, el espacio político con el movimiento de los trabajadores, ocupados y desocupados. Esa es la tarea inmensa que tenemos por delante políticamente. También nos hemos venido destacando en nuestro programa, en nuestra plataforma electoral, el porqué de la significación de un concejal de izquierda. ¿Qué significa un concejal de izquierda en este contexto, en este contexto democrático, donde la polarización imperante hace del sistema democrático un sistema desigual? Entonces, nosotros hemos venido insistiendo permanentemente con colocar un concejal de izquierda para que pueda promover un cambio de agenda y direccionalidad y que promueva, digamos, y ser promotores y voceros de un verdadero cambio. Bien, este es un tema que quizás sea largo, pero lo que queremos significar que hoy en el Consejo Deliberante, en la agenda cotidiana, no está la agenda de los trabajadores. Y eso es lo que queremos llevar al Consejo Deliberante. La lucha de los trabajadores, la lucha de los docentes, la lucha de los estudiantes, la lucha de los jóvenes, para que se conozca cuáles son sus luchas y cuáles son sus reivindicaciones y poder acompañar esas manifestaciones. Hola, vecino del Salto. Mi nombre es Fernando Landa. Voy como candidato por el Frente Nos como segundo concejal. En esta oportunidad, ya de cara a las elecciones generales, queremos volver a recordarte los proyectos que tenemos para trabajar con vos en esta ciudad. Tenemos proyectos para trabajar con las grandes y pequeñas pymes. Queremos trabajar en conjunto con varios proyectos para poder realizar y crear jóvenes emprendedores en esta ciudad. Queremos volver a cultivar el trabajo en cada vida. También queremos tener centros que puedan tener a familias en estado de vulnerabilidad. Queremos trabajar en conjunto con vos para poder hacer de Salto una ciudad grande, una ciudad pujante. En esta oportunidad, te pedimos que este 27 de octubre puedas acompañarnos en las elecciones generales con tu voto. Ya pasaron las PASO y en esta oportunidad queremos volver a recordarte que queremos trabajar para vos. Queremos trabajar para tu familia. En esta oportunidad también queremos recordarte que queremos trabajar con vos. Sobre todas las cosas queremos trabajar con vos. Queremos que te sumes a este hermoso proyecto del Frente Nos para trabajar como Intendente Horacio Fur, Primera Concejal, Paola Brindo, Segundo Concejal, quien les habla, Fernando Landa. Este 27 de octubre te invitamos a que votes por el Frente Nos. Bueno, buenos días amores de la audiencia. Yo ya no me tengo que presentar tanto. Creo que ya hay parte de los vecinos de Salto que me conocen, por supuesto, la vecindad de Arroyo Dulce. Para algunos vecinos, yo sé que este tema de las campañas electorales les resultan bastante pesadas, pero bueno, a nosotros no es necesario aprovechar estos espacios para compartir con todos ustedes los que venimos haciendo y por supuesto agradecerle a todo el electorado que nos apoyó en el paso. La verdad que nos sentimos con mucho placer de dicha de los resultados que se tuvo, pero verdaderamente también quiero decirle que hemos armado un grupo junto a nuestro intendente Ricardo Alessandro, maravilloso, el que nos está acompañando, el que nos está llevando y que por supuesto estamos haciendo cosas y vamos a seguir diciendo cosas. Muchas se hicieron, muchas nos faltan, pero bueno, estamos dispuestos a seguir en este camino, a trabajar por la vecindad de Salto y por supuesto por todos los argentinos. Así que bueno, en esta situación es un placer trabajar con esta gente como dije anteriormente y entre todos con trabajo, esfuerzo y mucho corazón ponerle a este país para que esto pueda seguir adelante. lo vamos a ver si lo podemos sacar y bueno, despedimos a todos que nos acompañen con su voto en las próximas elecciones y que verdaderamente decirle una reflexión, que la vida vale la pena, que caminemos juntos, que caminemos juntos por el camino del amor y de la paz y que todos juntos podemos llegar a ser un gran país. Ahora le paso el micrófono a mi compañera Alicia Chulia, verdaderamente es un placer compartir con ella en este momento, así que bueno, acá estamos para lo que nos necesiten. Bueno, como decía Raúl, ya me liberó de la presentación y bueno, acá estamos nuevamente pretendiendo ser escuchados y elegidos por ustedes vecinos una vez más para seguir construyendo este salto seguro, sólido, de educación, de trabajo. Hace un tiempo atrás nos presentábamos ante ustedes con propuestas como la posibilidad de acceder a una educación pública, gratuita, de calidad, con un perfil orientado al perfil industrial de salto, del perfil laboral que se necesita y hoy esa promesa de campaña ya es una realidad, es un engranaje que ha comenzado a moverse, tanto eso como la digitalización del sistema hospitalario que ya está presupuestada su primera parte o la puesta en marcha de la segunda parte del programa de clasificación de residuos en origen con un trabajo coordinado entre medio ambiente, dirección de educación y las instituciones educativas de salto, un trabajo de concientización. También en ese momento recuerdo que habíamos hablado de garantizar la comida de nuestros pibes porque son el futuro y bueno, hoy nuevamente el municipio ha tenido que hacer frente a un gasto que no estaba pautado en su presupuesto porque desde hace 40 días que no reciben la partida de leche para abastecer a comedores y merenderos y estas respuestas solamente se pueden dar cuando hay un equipo de trabajo con experiencia y con solvencia como es la gestión de Ricardo Alessandro que se hace cargo de los problemas adelante con las situaciones no promete cosas que no se puedan cumplir y le mete pedal a fondo en las cosas que están pautadas por eso es nuestro deseo construir un consejo deliberante abierto participativo donde todos tengamos un lugar y seguir construyendo esta ciudadanía porque de eso se trata somos un frente un frente de todos para todos buscando una salida esperanzadora en estos tiempos difíciles gracias por su acompañamiento gracias a todos gracias a todos